Tu regreso a la tierra, aquí a Monte Carlo, un torneo que tuvo. Bien, muchas gracias para mí, pues volver aquí a Monte Carlo es siempre muy muy bonito, los recuerdos de este torneo son inolvidables y lo van a ser para toda mi vida, o sea que volver aquí y volver a salir a la pista central es realmente muy especial, y aparte pues empezar ganando pues muy muy bien. Muy feliz por la victoria, por estar en la siguiente ronda y veremos lo que pasa ahora. ¿Y ahora contra Gasqué un amigo, rival? Bien, con Richard tengo por supuesto que una relación excelente, nos conocemos desde que éramos niños y hemos prácticamente crecido juntos hasta aquí compitiendo, y bien, estoy feliz, muy feliz por él de verle otra vez jugando bien, de verle otra vez en el circuito después del problema que tuvo en el pasado injustamente, realmente le he deseado lo mejor y soy consciente que mañana o juego a mi mejor nivel o va a ser muy muy complicado.